Emma Heredia Heredia, por cierto que ella se acaba de comprar su bolsa de cafelágeno número 30 o más, no me acuerdo, y ya se ganó la tasa del cafelágeno, Ruth, perdón, Emma Heredia Heredia, en Estados Unidos, yo sé bien quién es, se ganó la tasa del cafelágeno, ya se la estamos enviando y le va a llegar, espero que en una semana o dos, por ahí, no me acuerdo, dice yo también estoy trabajando, y los escucho, ¿Qué hubo? Saludos. Ruth Estudillo, ya encontré cómo compartir y ya lo compartí, ¡ah hombre, qué bien! Entonces etiqueta a un amigo tuyo en Facebook y ya entras a la rifa para poderte ganar un colágeno sabor capuchino, bien. Eh, ¿seguimos acá? Tengo una media chistosa, no me quiero tardar mucho contestándola, pero ahí va, Mari, tengo una pregunta, no sé si haya explicación, un hombre pasó 60 años sin bañarse y estaba bien de salud y cuando se bañó, se murió, ¿a qué puedo deberse? ¿a qué pudo deberse? Mira, Mari, para empezar, ¿de veras crees que alguien le puede hacer daño al bañarse? Por supuesto que no, ahora, hay, hay... Dudo mucho que alguien tenga 60 años sin bañarse, lo dudo muchísimo, a menos con la lluvia ya se le, se le quitó el, sí, o sea, pero bueno, no quiero desviarme mucho, pero aprovecho para decir que hay algunas ideas equivocadas, o sea, se los comento para que ustedes no tengan esas ideas y no, y no les traten de convencer de ideas equivocadas. Por ejemplo, es que iba una persona en moto con tenis blancos y se cayó, ¿fue por culpa de los tenis blancos? No, alguien fue a comer tacos en la calle y se enfermó porque le pusieron un pedazo de piña a los tacos, ¿no? Es lo que piensan ustedes, eso es lo que piensan ustedes, es que está mal, eso no es por eso. Y luego se intoxican yendo a los tacos y lo primero que piensan es que no lavaron bien el cilantro, por eso me intoxiqué, pero no piensan nada en el cadáver que se están comiendo, ¿no? En la carne... Sí, puede ser por el cilantro que no le habían lavado bien, sí puede ser, ¿eh? Sí puede ser, así es posible, pero normalmente no es eso, créanme. Bueno, entonces, este, pues no, bañarse jamás le puede hacer daño a nadie, ¿no? Y... ay, se me fueron, pero... Yo voy a pasar, ponlo en orden eso, yo voy a revisar esto. Ah, Jessy Hernández, mi mamá tiene una semana con los jugos, aún no le llega el tratamiento, es normal que tenga náuseas y vómito y diarrea, sí es normal porque se está desintoxicando, pero si tiene insuficiencia renal, seguro le recomendaban las envolturas de agua fría, tiene que hacer las envolturas de agua fría. Aparte de la flor de bugambilia, ¿qué puede tomar para la tos y flemas pegadas? Hay un té que se llama té de abango, posiblemente el mejor, o el mejor que yo conozco al menos, ¿no? A abango. Hay un té muy bueno, Alejandro, el té de cuatecomate, es buenísimo, buenísimo, contra la tos. Y el Big Vaporub que compran en la farmacia, úntenselo y les ayuda mucho. Pero está hecho de plantas medicinales, ¿no? Lo sacaron de una planta medicinal que se llama, que huele igual al Big Vaporub, pero no es que la planta huele igual que el Big Vaporub, sino que el Big Vaporub lo hicieron con las propiedades de la planta. Al final todo viene de las plantas medicinales, hasta las drogas, hasta los anestesia, ¿cómo se llama la anestesia muy fuerte? Rotofol, viene de las plantas medicinales. ¿O morfina? La morfina, la morfina. Bueno, es anestésico, no es analgésico más bien, creo que es analgésico, no anestesia, que no es lo mismo. Tengo que leer otras del tema, no me acuerdo ahorita bien. Pero quita el dolor. Sí. ¿Tienes por allá? Hola, doctores, salud. ¿Cuál es el motivo para que mis labios estén siempre resecos y a veces blanquecinos y partidos? Una es, pues hay que estar bien hidratado, Vane Gallardo, hay que estar tomando suficiente agua. Y cuando hace frío, cuando hace mucho frío, bueno, nada más hay que poner poquita crema. Pero cuando es muy fuerte el problema, es que estás mal hidratada. Hay muchas preguntas del Facebook también. Bueno, tú pásale a las que quieras. Es que por acá hay... Adelante. Hay eulalia de Jesús, ¿cómo puedo vender el cafelágeno? Simplemente yo le pido que compre las primeras 10 bolsas, llame al consultorio o a mi teléfono directo y le informamos sobre eso. Que llame al consultorio, ¿no? Sí, por favor. Pero hacerte socio distribuidor es totalmente gratis y al hacerte socio distribuidor tienes derecho al 45% de descuento de socio distribuidor. Y ese 45% ya cuando lo vendan el cafelágeno a sus amistades, ese 45% es para ustedes, esa ganancia es para ustedes. Y cuando vendan 30 bolsas de cafelágeno, nosotros les regalamos esta taza con el logo de cafelágeno. Cuando lleguen a 100 bolsas de cafelágeno vendidas, les regalamos una bocina, una bocina Bluetooth. Y cuando lleguen a 200, que por aquí Ángeles ya casi llega, ya casi llega, cuando llegue a 200, es a 200, ¿verdad? Sí. Se gana un viaje a la playa, todo para ganar. Tendremos que crear otro premio, nada más para Ángeles, porque ya va increíble. Dice Ángeles Álvarez, no es necesario que diga nada sobre lo del 2020. Ya saben lo que pasó, con el escorpionazo y ya. Lo dijo muy bien, pero lo vamos a dejar. Otras preguntas, ¿no? Ángeles, pero nosotros dijimos eso en el 2020 y nos llegó una amonestación que por qué andábamos engañando a la gente. Para que vean nada más lo podrido que está ese... bueno, seguimos. El mundo. El mundo y las noticias. Yo le creo más a alguien que hable en YouTube, en un pueblo y que diga, esto pasó en mi pueblo, yo le creo más a ese señor que a lo que digan las noticias. Sí. Yo tengo muchas. Estela Martínez, ¿cómo eliminar una piedra de 4 milímetros en la vesícula? Gracias por su atención. Las piedras en la vesícula sí se pueden curar, pero el problema es que tarda tiempo, no es rápido. Tarda unos 3 meses yo creo. Y tiene que llevar dieta vegetariana cruda a la fuerza. Dieta vegetariana cruda 3 meses. Tomar en ayunas una cucharada de aceite de olivo, una cucharada de joco de limón, tomar mucho jugo de toronja, mucho, un litro diario si se puede, sería ideal. Bueno, tú revísalas, yo voy a pasar con mis preguntas. Toña Silva, gracias por su programa, los escucho de hace muchos años, de hecho, yo he hecho sus remedios, me siento muy bien, y se pudo curar mi hija de miomas. Además, ¿cómo la ven? Tumores en la matriz. Ella duró 3 años enferma y gracias a Dios y a ustedes se curó mi hija. Le quité las harinas, carnes refrescos, le empecé a dar jugos de fruta natural, el escorpionazo, o sea, jugo de limón, ajo, cebolla, ayunos de melón, sandía. Ahora quiero saber cómo se quita el vitíligo. Gracias por ver el video.